A ver si no se me apago Ay si no, así es, así es Gracias por estar acá Mi tío me puedes apagar, sala Es que no los quiero ver No, dije sala Gracias, gracias Esto es un tributo Pues bastante pesado La verdad es que Y si vas a armarse de esos metales pesados Pues espero les guste Este es un tributo a Suicide Silence Y Veranova Veranova en metal Pues les presento Antes de empezar con el rock and roll A todos los super músicos que están aquí Con este tributo Acá en la guitarra va a estar el buen Adriano Acá en la otra guitarra va a estar En la guitarra va a estar Pablo Allá en el Super Bass va a estar Ismael Y en la batería vamos Nadie más y nadie más que el mismo Diego Perfectamente desde Zacatecas Y todos bien virtuosos Ya le había tocado cosas bien raras Bueno, diferentes Y nada, pues Vámonos a empezar con esto Se llama Wake Up 살� A la места ¿Puedo hacer que quarte una blues 들고 cinco Con lo que le voy a dar a estar En la playta En la Allegra Obetión Corra Boga Nos J 뭐�ra Sundar ¡Gracias! 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 ¿Qué dijo? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Suicide Science. Bastante de esquina. Hey, man. ¿Qué es eso? Este gancho se llama No Pity For a Can't Worry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vámonos! Pero... Pero esto se va a presentar en el teatro con muchísimas mármolas por si quieren charla de LAF Seguirá este grupo a Suicide Sign y nos vamos con... La canción se llama Disengage ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!